Segunda parte del informe de entrenamiento de suspensión. Llega Andrea Fusela en un nuevo tip de la semana. Mirá. Hoy vamos a trabajar el comienzo de una clase, comienzo a entrar en calor y el trabajo de abdominales. ¿Sí? Se trabaja con la suspensión extendiendo los brazos hacia adelante, concentrando el punto de partida desde el ombligo hasta el glúteo, metiendo la panza bien adentro, trabajando la concentración abdominal y postural. ¿Sí? La única contraindicación que tiene este ejercicio es sacando cola hacia afuera. Lo que logramos es que la lordosis de las personas que tienen lordosis se acreciente más este tipo de abdominales. También logramos, después de comenzar con una buena entrada en calor, siempre colgado, siempre trabajando con los suspensores, vas desarrollando una rutina dinámica, como si fuera una clase de aeróbica, pero con movimientos específicos. Al finalizar la rutina se remata con un trabajo profundo de abdominales, que se cuelga del techo, que estás trabajando todo el tiempo colgada, y a partir de ahí empieza a trabajar un poquitito más la dificultad del movimiento, a mayor esfuerzo, mayor dificultad. Este último ejercicio ayuda a que cada vez la persona tenga más seguridad del equilibrio. En Pirates se trabaja equilibrio, acá también se trabaja equilibrio, pero suspendido en el aire. Bueno, nos despedimos, espero que les haya servido, que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Instituto Andrea Fusela Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética 1 de Mayo 1015, Esquina Libertad Teléfono 475-5445 Conectá con tus sentidos Info arroba fitnessysalud.tv Es la dirección que tenés que tener en cuenta para mandarnos tu consulta y ver en próximos programas reflejada esa respuesta. Vamos a la pausa y seguimos disfrutando de este programa porque hay mucho más. Quédate, ya venimos. Natatorio Rosso Presenta su nuevo espacio de fitness Actividades grupales Y spinning Gascon 4185 476 4515 Tallarines Punta Mogotes Simplemente únicos One on One Centro de Evaluación y Prescripción de la Actividad Física Teléfono 473-0785 Santro de Evaluación y grooves Sa Nordde Ya Co Como Lo